¡Suscríbete al canal! 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 Mira, la de un yugo de magia ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, en verdad esto fue lo que pasó ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, lo sé, os quito la gracia Pero bueno, tenía que hacerlo Ahora mismo no veis nada Pero lo hago así ¡Suscríbete al canal! Pues ahora toca cepillarse los dientes Y yo lo hago con una pasta de dientes que es vegetal Si os interesa, me lo podéis decir en los comentarios Y os digo dónde lo podéis conseguir Pues aquí tenemos a un individuo que se está cepillando lo que vienen siendo los dientes Un utensilio que usa para triturar el alimento y poder alimentarse También podemos ver que hace unas caras bastante peculiares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!